Walter Solís tiene cuentas pendientes con la justicia y varias preguntas que contestar. Por ejemplo, cómo familiares cercanos compraron bienes mientras él era secretario de Estado. María Gabriela Castro nos acompaña hoy en el estudio para contarnos de qué se trata este entramado de empresas de la familia de Walter Solís. María Gabriela, te escuchamos. Hola, Rocío Andrés, ¿cómo están? En efecto, tres empresas rodean el entorno de los familiares del exministro Walter Solís, Ibarronza, Mel Construc y Aconstrucnol. Las compañías adquirieron en efectivo propiedades durante el año 2013, justamente cuando Solís dirigía la Cenagua. A continuación les contamos cómo se dan dichas conexiones. A nombre de empresas de familiares del exministro Walter Solís existen hoteles, casas y terrenos. Muchos de esos bienes comprados en efectivo. Fue en noviembre del 2011 que Solís dirigió la Secretaría del Agua y luego, en el 2015, dio el salto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entre 2011 y 2015 se evidencian novedosos movimientos en el patrimonio de familiares del exministro, sentenciado por corrupción. Una de las compañías que surgió mientras Solís dirigía Cenagua y después el Ministerio de Transporte fue Ibarronza, donde el gerente es Iván Solís, hermano de Walter Solís. Ibarronza es propietaria de dos hoteles llamados La Ría, uno ubicado en Durán y el otro en el kilómetro 1 y medio vía Adata, en Playas. Otra empresa que se fundó cuando Solís era ministro fue Mel Constrop S.A., constituida en el 2013 por Paolo Solís Loaiza, hijo del exministro, junto a Mariana Mainato Yunda, quien se casó con el padre de Walter Solís. A nombre de Mel Constrop S.A., se compró una casa en la vía a San Borondón en 121.220 dólares, también un terreno de 800 metros cuadrados ubicado en Ordeza, valorado en 240.000 dólares. Mariana Mainato Yunda, además, compró un terreno en Durán en 29.574 dólares. En total, casi 400.000 dólares invertidos en un mismo año, 2013, cuando Solís estaba en Cenagua.